Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nadie en nuestro contenido, ahora si comenzamos. Y Juan Pablo González, joya de Toluca que buscó Vasco de Gama. Nombres como los de Alexis Canelo, Enrique Triberio y antes de Manuel Quigliotti no han podido ser los joleadores que los Diablos Rojos de Toluca esperan, pero dentro de su cantera podrían tener una solución a futuro que pinta para ser un gran talento del fútbol mexicano. Se trata de Juan Pablo Palo González Ozuna, atacante del equipo sub-17 que ha estado llamando la atención incluso de forma internacional. De acuerdo con información que ha dado a conocer Juan Carlos Cartagena de TUDN, el futbolista González Ozuna fue captado desde muy joven con Toluca y está registrado con el club desde los 13 años y ahora se encuentra dentro de la categoría sub-17 del equipo rojo, siendo un atacante 100% de los Diablos. El futbolista de 16 años tiene 9 goles en lo que va del 2020, el futbolista habla al respecto que en la sub-13 me buscó Pachuca y unos años antes que fuimos a un torneo en Brasil, me buscó el Vasco de Gama, indicó el propio jugador, sin embargo no quiso ir a los Tuzos y para el equipo brasileño su edad le impidió sumarse al club. Por otro lado, con la doble nacionalidad puede representar a Estados Unidos, sin embargo, aunque no rechaza esta posibilidad, su mentalidad ahorita está clara, quiere ir a la selección mexicana y buscar un lugar en la Copa del Mundo de Perú sub-17 a donde desea llegar como el 9 del tricolor y tener grandes oportunidades de mostrarse. De momento un virtual debut dentro del primer equipo de Toluca se vislumbra complicado debido a que apenas tiene 16 años y los chicos de la categoría sub-20 quienes tienen un proceso adelantado para el joven Palo Ozuna.